El expreso político Fanor Alejandro Ramos, un ex oficial de la Policía Nacional, experto francotirador, que fue detenido en 2019 cuando se negó a formar parte de las fuerzas paramilitares del régimen y ahora está desterrado en Guatemala. Fanor Ramos estuvo preso en la cárcel Modelo, se negó a abordar el avión del destierro de los 222 presos políticos a Estados Unidos en febrero de 2023 y fue torturado en la celda de máxima seguridad La 300 en la cárcel Modelo, donde fue vecino de celda de Monseñor Rolando Álvarez. Veamos su testimonio que rompe el silencio de la censura, en el que también nos habla de la degradación de la Policía Nacional. Me encarcelaron porque yo tengo un problema con esta gente desde el 2010. No es del 2018. Mi familia sufre asedio desde el 2010. ¿Te acuerdas cuando sucedió lo de Ocupa Insa? Mi hija estaba, mi hija mayor estaba en los últimos años de derecho y fue con su amigo apoyar a los ancianos. Comencé a tener asedio en la casa 24-7 por dos años. Policías de civil o uniformado a ambos lados, ambas salidas de la calle. Casi tres años en asedio hasta que un día se aburrieron y dejaron de estarme asediando. Cuando supieron que mi hijo estaba herido, en los primeros días de abril, llegó un supuesto amigo y me dio un mensaje que me dice, mira, me manda la jefa y me dijo de que llevarás a tu hijo al hospital de la policía, que te lo van a curar, te le van a hacer todo lo que necesite, pero que no te metas. Sí me dice que no te metas en nada y que nos apoyes a nosotros. A ver, apoyar, apoyarlos a ellos, ¿qué me estaba diciendo? Que me fuera a hacer lo mismo que le hicieron a mi hijo. Como ocho días después, llegó una persona conocida, que yo sé que es operador del partido de Ortega, y lo que me dijo fue, mira, pensá bien, hombre, lo que estás diciendo, hombre. Apoyarnos, jodido. Ahí está mi hijo tirado de una cama. Y ustedes me lo hicieron eso. Así que, ¿con qué cara venís a decirme que apoya? ¿Quién? Los grupos paramilitares se formaron. En principio fue una organización orquestada principalmente por los secretarios políticos distritales y los departamentales. Por ahí escuché en algún lado que hubo incluso negociaciones entre bandas criminales, los cholos, las pandillas, que se sumaron a esta actividad. Tengo entendido también que exmilitares, expolicías. Saliendo del residencial me bloquearon la pasada. Una patrulla, me bajaron, se llevaron mi vehículo, me llevaron para auxilio judicial. Como dos horas después llevaron mi vehículo chocado y comenzaron a poner un montón de kilos de droga. En auxilio judicial se me acercó alguien de auxilio judicial y me dice, por fin caíste. Porque la verdad es que yo andaba con un perfil bajo, porque yo sabía que me andaban buscando. Inicialmente me acusaron de tráfico internacional. Ellos son especialistas en inventar novelas, que yo era el jefe de operaciones de una banda del narcotráfico. Siempre los interrogatorios fueron en base a que dijera quiénes eran los exmilitares que andaban conmigo. Me llevaron a la 300 después de la salida de los 222 y yo me negué a salir del país. Querían que firmara literalmente un papel en blanco. Entonces yo les dije, no, no te firmo. Y en ese momento estaban sacando al obispo Rolando Álvarez de un microbus. ¿Para dónde lo llevan? Porque no lo llevaban para la pista, lo llevaban para atrás, para el lado de la salida. No, 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 Leo, yo no voy, yo no voy, yo no voy. Yo no te voy a firmar nada. Y ya miré al obispo Rolando Álvarez, que lo metieron en la misma camioneta donde me llevaron a mí. A él lo llevaron en la cabina de atrás y a mí en la tina, directo a la 300. Me pusieron grillete, me comenzaron a hacer caminar y comenzaron a golpearme. En algún momento yo perdí el conocimiento, yo no recuerdo nada. Lo siguiente que recuerdo es que estaba en una celda de tres metros por dos y medio y con una puerta totalmente sellada. Cuando yo me despierto estoy golpeado, tengo un dolor intenso en el cocci, no me podía sentar, no me podía parar, ahí me quedé en el suelo. Momentos después comenzaron a hablar los reos que estaban ya ahí. El obispo Rolando Álvarez lo metieron a la 19, me dice, lo metieron a la 19. O sea, él estaba a una celda hacia la derecha. Él siempre estuvo callado. Sí, se enfrentaba verbalmente a los guardias. Les reclamaba, les repostaba constantemente. Sin comunicarnos, los dos coincidimos en no ingerir alimento. Así pasamos porque él también estaba en huelga de hambre. Al día 22 o 18, a él lo sacan. Pero a él lo sacan en mal estado, totalmente en mal estado. La tortura no solo es física, la tortura también es psicológica. Estar encerrado en ese lugar, con las condiciones en las que está, con la comida que te dan, es una tortura. En los últimos 18 días o 20 días antes de la liberación, yo estaba en huelga de hambre. La decisión que yo tomé en el pasado afectó mucho a mi familia, a mis hijos, a mi esposa. Y era más que ingrato seguir haciendo sufrir a mis hijos. Entonces, por eso, en esta ocasión, yo no me negué y me vine para acá. Esta vez no hubo firma de papel, no hubo firma de nada. Me sacaron de la 300, solo a tres de la 300 sacaron. Y ahí hay un montón de gente. Solo en el ala donde estaba yo, hay varias, varias, varias personas. ¿Presos políticos? Presos políticos que no están, incluidos analistas. Ya dentro del avión explotó todo el mundo. Hubieron compañeros que oraron y comenzó a gritarse consignas cristianas, católicas. Desde allá, sentimientos encontrados porque se quedaron muchos. Muchos están sufriendo, están soportando todavía todos los vejámenes, toda la tortura, todos los malos tratos. Al reo político así lo trata, como traidor. Y a mí como supuestamente doble de traidor porque, según ellos, yo les debía tener fidelidad a ellos. ¿Fidelidad a quién? Ni a él, ni a su institución, ni a su gobierno, o sumas al gobierno. Yo le debo fidelidad, en principio, a mi familia, a mis hijos, a los míos, a la patria. No, yo no estoy desnacionalizado. Una pluma, y yo lo comenté, una pluma a mí no me quita el orgullo de ser indio, trompudo, feo, huehuense. En Nicaragua todo gira en torno a la protección de la dictadura. El proceso de profesionalización de la policía quedó suspendida totalmente. Iba por buen camino, por muy buen camino. Aquí había cooperación francesa, española, holandesa. Incapacitaciones en profesionalizar a la policía. Y todo eso se paró. Hoy por hoy retrocedimos a los años 80 y cometiendo los mismos errores y peores errores. Desde antes del 2018, él ya había, en el caso de la policía, el Poder Judicial, puso fichas en cada posición, esperando ser movidas. Un trabajo sistemático. Te hablaba del comisionado, ahora creo que es comisionado general, Jutopastor Urbina. A él lo llevaron como segundo jefe de la Dirección de Operaciones Especiales en el 2009. Y a finales del 2009, en un cambio abrupto, totalmente abrupto. Un día llegaron, hicieron el traspaso de mando en ese mismo momento. Y se fue el jefe que estaba y se quedó justo pastor ahí. Ahora todos tienen la tinta indeleble en el pecho, que en cualquier momento se van. Cada quien tiene ojos para ver, cabecita para pensar y un corazón para tomar decisiones. Ese es el testimonio del expreso político Fano Ramos, exoficial de la Policía Nacional. Uno de los 135 presos políticos desterrados a Guatemala, cuyas identidades han sido ocultadas por la dictadura de Daniel Ortega, que se niega a publicar la lista de los 135, también despojados de su nacionalidad y confiscados ilegalmente. Este fin de semana, después de un trabajo periodístico riguroso de verificación de información con nuestros enviados especiales en Guatemala y consultas con familiares y organizaciones de derechos humanos, Confidencial logró identificar a 124 de los 135 presos políticos desterrados que la dictadura oculta. Y los invitamos a todos, a los expresos y sus familiares, y a los servidores públicos, civiles y militares, a seguir brindando información a través de canales seguros para romper el cerco del silencio y la censura que pretende imponer la dictadura.